Ahí viene Bueno De cabeza A la salida de la prisión Si es eso Es Pan comido El tema es acordarme Donde mierda está la salida Ok Pero esto Esto ahí Si no tiene buena pinta A ver Que oscuro Que está esa parte Pues está de noche Claro Está de noche No amigo Ok Estoy muerto Voy a intentar Limpiar estos zombies acá No 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 Es que no veo nada Es que no se ve nada Ah Spawneo aquí Y a las 3 horas Seguramente me mandan Otra vez para allá Interesante Cada vez Va a haber menos loot De aquí Para llevarnos para allá Ok Vamos chill No sale lo que esperamos Uy la puta madre Ok Esto es bueno porque Empiezan a romper Las puertas Ah mira Esto tiene rejas Acá Ok Hay que tener cuidado Con esto Que eso es un piso Abajo Me caigo a la mierda Ahí Ahí seguramente También Bueno Cuidado acá Con pegar Se tiene una llave Esa llave Me va a servir No Pero a ver Que esperanzas de vida Tengo yo acá adentro Esto es imposible Esto es literalmente imposible Ay no he salido para acá Pero vos me estás jodiendo Por favor Son tres horas acá Y nos vamos Es que me acabo de venir Por el mismo lugar Donde había llamado Una banduzca de zombies Bordeo Pará No me acuerdo De cómo era la La prisión Me voy a encerrar otra vez Aquí ¿no? Ah no Tengo el otro puente Para cómo era la prisión No me acuerdo Voy a volver por acá Ok No eso es una joda Ay ahí puede haber loot Venga 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 Vení No Esto es malito Esto es muy malito Puta madre Hizo la limpieza ahí Vamos Por favor No pasa más la hora No Pero que hace Porque lo pisa Cuántas veces Me va a coger Este juego del orto Boludo Me voy a quedar quietito Arrodilladito Y que pase Que pase la noche Si son de salen Gil En la dimensión fea No creo que tenga salida Probablemente salga Cuando respawnes En la realidad virtual En la realidad virtual Ok Entiendo Entiendo Tito O sea que la manera De escaparnos Es escaparnos En la vida Normal Pero no voy a poder Obviamente Porque las llaves Habrá que encontrar Algún melee Acá Para poder romper Puertas del otro lado Porque si no No voy a poder salir Porque no creo Que las llaves De aquí Funcionen para allá Ok Lo que voy a intentar Hacer ahora Es aguantar A que sea un poco Este un poco más claro ¿Qué hago? Aparte de esperar Porque si me muevo Sé que voy a morir Sí Ya me voy a ir Estoy muerto Tengo que salir De acá Porque si no Voy a hacer ruido Ah no Podemos estar bien Claro Ahora veo Mirá lo que veo Comparado con lo de antes Es exactamente El mismo lugar No Estoy muerto Ay no Ay sí Buenísimo No Pensé que se iban a caer No El hijo de puta Bueno Hay que tratar De conseguir melees Ese es nuestro objetivo En esta zona Pero claro Andá a limpiar Estos zombies Que te dejen Lutear Voy a tratar De hacer como un lugar No Es que no hay chance La única manera Que puedo Liberarme un poco De ellos Es en esas zonas Donde se pueden caer Bien Aquí Creo que fue Donde me morí antes No Está llenito Para ahí Esta no fue buena idea No Acá no hay salida Creo Acá era donde Tenía mi base Antes No Parece el mismo lugar Para aquí Creo que había una Sí La entrada De la prisión Es acá abajo Estamos cerca Creo Ahí tendría que haber Una puerta Que no hay Necesito que pase la hora Boludo Ya Ya Please Decime que hay salida Acá Vamos No Vamos Que suelen las mierdas Las sirenas Please Uy Muerta Acá no hay salida No 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 Imagínate conseguir un hacha Ahí habría que aguantar Hasta pasar otra vez A la otra dimensión No 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 Dale Boludo Uy Este tiene una estaca Ay Casi me muero Contra tres Yo no quiero avanzar Mucho para afuera Bueno Ahora estas cosas aquí No se puede lutear Hay poquitos acá Rebuscar Ah Rebuscar Puede ser buena Eh No No sé No creo que esté activo Le rebuscar acá Pero me fijo No Porque hay mucha basura Se están empezando a juntar Otra vez Se ve muy oscuro ¿Verdad? ¿Creen que le pongo Un poco más de claridad? Ahí Che No entiendo como ninguno se cae Qué barbaridad ¿Será que hay? No No hay contenedores ahí Algunos de estos No serán contenedores No Pensé que me había encerrado La capriz Es un desafío Sí Bueno creo No sé si tendrá final La verdad Pero debe ser Escaparse por la prisión De la otra dimensión Necesito aguantar un toquecito más Esta zona me gusta Porque es bastante abierta Ahora tengo para abrir Lugarcitos Es que no tiro a nadie al piso No puedo matar a nadie Necesito conseguir un reloj o algo Mira esto Ay bien Se no tiene reloj Bien Vení Ay Se paró Amigo Se me para No Mira ya los había perdido Estos Uy Esto es un peligro No te caigas Bien No sé si será mejor ir para allá O para acá No me acuerdo Donde había más zombies No pasa más la hora No Sí Vamos Bien Ahora Para qué lado está la salida Tendría que haber encontrado la salida En el otro lugar Así me acerco aquí Claro Esto está todo trancado Man Está todo trancado Y no puedo ni siquiera Lootear las celdas La llave para aquí No me sirve Porque es para la otra prisión No hay puertas arriba Si la única que hay Es allá atrás Claro Quedé en el peor lugar Porque aquí Es justo donde están las celdas Me conviene descansar bien Antes de irme Otra vez para allá Espérate Espérate No tengo ni siquiera un lápiz Bien ra... Nada más No me lastimé Puta madre Acá voy a subir otra vez Acá tengo que bajar Por... Es que la única manera Es conseguir algún melee O algo Para poder romper Porque no me puedo tirar Desde un piso de arriba Aquí era donde estuvimos En el otro lado Esto afuera Está lleno de... Un segundo Acá creo que tengo conexión Con la parte de afuera ¿No? Me parece Un segundo Esto creo... ¿Tendrá escape? ¿O no? No me lastimo Porque tengo el coso en la mano Aunque haga la animación Rara esa ¿Está la puerta? Ok No se puede... No te puedes escapar Es una verdadera poronga Me voy a quedar acá Voy a esperar a que me tepee otra vez Y ver... Ver que hay Del otro lado Y quedarte ahí afuera Puede ser No, es una verga eso Me muero No, me salvé Ah no, acá están las puertas Claro, pero no se pueden abrir Tengo las llaves de acá Creo que están en otro lado Voy a intentar ir al patio No, está cerrado ¿Se pueden levantar los tiles? Se pueden No, fuck No, voy con el tile en la... No hay manera de escaparse A ver, voy a intentar salir por la ventana Y no creo que me deje No No, están viniendo todos los del otro lado No puedo saltar, ¿no? Ah, sí puedo saltar No Me está agotiendo Oh no O sea, está buena la idea Pero hubiera estado muy bien Que se pudiera escapar de la prisión En la vida real O sea, no en esa dimensión Pero si no en el otro Cuando estás bien Y tener que Hacer lo que estábamos intentando hacer nosotros De comunicar Conseguir cosas en un lado Y llevarlas al otro Por ejemplo, melees Para romper puertas Tener tres horas Tiempo limitado Para poder hacer las cosas Que tuvieras que hacer todo rápido Volver Tratar de sobrevivir en el otro lado Conseguir más cosas O sea, para trabajar en el lado Bueno, en la vida real No sé cómo se llaman Está interesante igualmente Seguir más cosas en el lado Espíritu